Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Como ya sabéis, vale, ayer subí un vídeo en el que os enseñaba los nuevos skillers de FIFA Os enseñaba este jugador Roberto Firmino 5 de skills y hay que probarlo, vale, hay que probarlo A ver que tal funciona con estas 5 de skills, lo vamos a hacer con este equipo que veis por aquí Y después al final del vídeo vais a tener un mini reaccionando a sus mejores jugadas, a sus mejores regates Para ver si bueno, se merece o no 5 de skills, vaya Pues bueno, vamos a ver que tal Firmino, ¿no? Bueno, bueno, haciendo un ocuspoco, es que es raro ver a Firmino haciendo un ocuspoco Es que es extraño, es raro Y ojo porque su carta scream actualmente, cuando estoy grabando esto todavía no la han actualizado Y de hecho no sé si la actualizarán al final Pero madre mía, sería una chetada increíble, eh Firmino ahí, scream con 5 de skills Que bien Continuamos, eso es Chuta tal cual, bueno, venga ya Vamos Vamos Firmino Que bonito lo hace Firmino Lo hace muy bonito, pero lo que es tirar le cuesta al chaval Bueno, vamos Ahí nos sale con el portero, ahora sí No, no pides penalti, déjame que haga el bolasiflick, macho Joder Es que si hago el bolasiflick ya sabéis que quiero intentar pues tirar ahí de caño O bueno, de caño, de tacón o algo así hermoso Pero no me dejan Perdón, pero en serio, en serio chicos no han arreglado ese glitch que lleva desde hace ya muchísimos años Ese regate está bugueado desde hace tiempo y no lo arreglan, flipo Sigue No Vamos Firmino Eh, eh, golazo Golazo de Firmino Golazo de Firmino Ahora sí, macho No me dejaba el rival Estaba siendo complicado este rival Firmino Pues bueno, no está mal Para mí no es el mejor skiller por ahora Que he probado Pero oye No está mal O sea, la carta scream tiene que ser brutal, vale A esta carta le falta un poco de ritmo, de velocidad Pero bueno, aún así Quieras que no Pues mira, es un skiller decente Pero salgo en el portero No hombre, no, 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 no me hagas Qué bien Bueno Vale No te creo, qué golazo Qué golazo Pensaba que la iba a liar Pero vastísimo Pues vaya golazo Que se acaba de sacar ahí Firmino Ha faltado un gol de tacón Pero vamos Tampoco nos vamos a quejar Que me ha salido esto de churro Pero increíble Madre de Dios A ver, a ver Bueno, no sale la repetición Ahora la veremos después Pero ha sido Horroroso Vale, la jugada Le ha faltado Habéis visto Eh, bastante velocidad No me ha alcanzado Súper rápido Y aún así Mira, ha robado el balón Y ha hecho eso Pues oye No me voy a quejar Firmino No, no está mal El hat-trick Que de hecho Vaselina Sigue Vale Aguanta, aguanta Yo creo que se lo come No, joder Bueno, ha tenido suerte Que bien El rainbow Ay, no, no, no Me flipé con eso Me flipé un poco No, no, no No, se me fue Se me fue No Lo bueno Lo bueno Lo bueno es de Firmino Que ahora que le han puesto 5 de skills y demás Lo voy a utilizar Para hacer los swaps De la premier Que me faltan O sea, me viene Perfecto Pero ya os digo Ojalá Ojalá Pongan la carta Scream Sus cartas especiales Le pongan también El upgrade Perdón De 5 de skills Porque es que La carta Scream Tiene que ser Una barbaridad Porque todo lo que le falta A esta carta de Firmino Lo tiene la Scream Entonces tiene que ser Eso una locura Ese regate Se ve muy poco Pero es precioso No Es que no sale Chicos No sale ya La rabona No salen cosas Que se hacían En FIFA 12 FIFA 13 14 incluso Ya no salen Chicos Es una pena Pero bueno Primer partido Con Roberto Firmino Mi primer partido Con él En serio Yo creo que En todo el juego 3 a 0 Se lleva el baloncico Se lleva Este aplauso Perfecto Y bueno Hemos probado a Firmino No ha ido mal Me parece un skiller Bastante decente No es el mejor Sin duda No es el mejor Pero me parece Una carta divertida Y que os animo A que lo probéis Ya sabéis Si sacan su carta especial Con 5 de skills Esto ya es Una locura Y habrá que probarlo Muy bien Y ahora vamos A la segunda parte del vídeo Donde vamos a ver Por qué Tiene 5 de skills Este Roberto Firmino Y bueno chicos Vamos ya a ver El vídeo Vamos a ver Por qué Le han puesto 5 de skills A Roberto Firmino Hay muchos regates Que yo ya he visto Porque es Es Firmino Y quieras que no En Twitter Pues cuando hace algo especial Pues siempre te sale Y es brutal Lo vais a ver Así que le damos Vas a tener el vídeo Como siempre En la descripción Y ojo Empiezo aquí Mirad esta Ruleta Por favor O sea Madre mía Roberto Soldado La está buscando Todavía Creo que es Soldado ¿Verdad? Si Tal cual Mira Venga Bueno Taconcitos Pues una cosa Normal ¿Qué os parece? Ni tan mal Bueno Ahí el tiro Bueno La que ha liado El tiro El tiro Es la mierda Las cosas como son Mira Y el dribbling Que tiene Venga 1 2 Golazo De Firmino O sea Firmino Me parece un jugadorazo La verdad Y a mí Dese en los comentarios Si os gusta Este estilo de vídeo En plan que Haga un regateando En FIFA Y luego veamos Por qué le han puesto 5 de skills Vaya Vaya asistencia Para Salah Por favor Oh Que cañito Por si entra eso Chaval Qué buena Sigue Sí, sí, sí Continúa Ahí se mete entre 2 Sterling también Por ahí estaba ¡Hala! Buah, chaval Es que por favor ¿Cómo no va a merecer 5 de skills? ¿Cómo no va a merecer 5 de skills? Por favor Pero habéis visto Hay otros jugadores Que no hacen tanta cosa Y le ponen 5 de skills igual O sea Ya sabéis Que en esta serie Bueno En el reaccionando a skiller Veíamos jugadores Que dices tú Pues no sé Por qué tiene 5 de skills Otros Veías que Hacían regates Todo el rato Guapísimos Y no le ponían 5 Pues este es Es un caso Le gusta dar asistencia A esa sala de tacón Por lo visto Hostia Cómo la ha sacado Chaval Qué buena Qué buena Muy original Bueno Por favor Hay repetición Hay repetición ¿Le hace un caño Al portero O he sido yo? Es caño No Ya me lo he dicho En los comentarios Es que sin gafas Veo un poco regular ¿Vale? Y encima Eso lo hace mucho O sea Cuando va a marcar gol Es obvio que va a marcar gol Buen gol ese por cierto También Como se la come ahí El portero Lo que hace muchas veces Es tirar sin mirar Lo hace muchísimo Me mola un montón Ah por favor Es que yo lo veo Con 5 de skills No sé No me No me parece extraño Que le hayan puesto 5 de skills Ya me diréis vosotros En los comentarios Qué opináis Pero no sé No veo extraño Que le pongan 5 de skills A un jugador Como Firmino No sé Sabiendo como sea No me parece extraño Qué fácil Lo acaba de hacer ahí ¿Sabes? Sin problema Ve que viene por ahí Venga La dejo pasar Pues ya está bien Vale No sabía yo Que hacía esto También Encima Cerrabonas Pues ya estaría Compañero A ver Oh Qué buena Tremenda esta Hombre Un poco de penal Puede ser El control Ahí Mira De tacón En plan Ronaldo Chop Bueno Es el Ronaldo Chop Tal cual Oh Qué dices Vaya golazo No me acordaba yo De este gol Vaya golazo Madre mía Me encantan estos goles Así de tacón Molan un montón Vaya golazo Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Esta manera De ver a un nuevo Juez Killer Vale Que es pues bueno Jugando un partido En FIFA Viendo a ver Cómo va Y luego pues bueno Reaccionamos a sus mejores jugadas Si os gusta este tipo de vídeos De verdad Apoyadlo ahí Decidme en los comentarios Si os gusta Y si os gusta Pues ya estaría Os traería muchos más Y en los comentarios Quiero que me digáis Cual queréis que sea El próximo jugador Al cual Bueno hacer esto En plan Reaccionando a sus mejores jugadas Para ver Si por qué le han puesto 5 de skill Básicamente Y luego también Pues bueno Probando Probarlo en FIFA Por ejemplo Pues tenemos todavía A Jorge Carrascal A Cilles Y a alguno más Y nada Gracias por ver el vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete!